La señal de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle Capítulo I. La ciencia de la deducción Sherlock Holmes tomó el frasco de encima de la chimenea y sacó la jeringa hipodérmica de su estuche de cuero. Con sus dedos largos, blancos y nerviosos, ajustó la delicada aguja y luego se remangó la manga izquierda de la camisa. Sus ojos permanecieron durante breves instantes pensativos y fijos sobre el nervudo brazo, lleno de marcas y cicatrices dejadas por la jeringa. Por último, hundió la aguda punta, empujó hacia abajo el delgado émbolo y con un prolongado suspiro de satisfacción se recostó en su sillón. Yo había presenciado la misma escena tres veces por día durante muchos meses, pero no me podía acostumbrar a ella. Por el contrario, su vista me irritaba más y más, y en la soledad de la noche sentía aumentar mis remordimientos al pensar que no tenía suficiente valor para protestar. Una y otra vez había formado el propósito de abordar francamente la cuestión, pero, bajo la apariencia fría y descuidada de mi compañero, había algo que lo hacía la última persona con quien uno pudiera tomarse algo parecido a una libertad, su varonil constitución, sus maneras de hombre que manda, y el conocimiento que yo tenía de sus extraordinarias cualidades, me inspiraban cierta desconfianza y timidez siempre que me le acercaba. Aquella tarde, sin embargo, ya fuera el viú que había bebido en el lunch, ya el exceso de exasperación que me producía, la extremada intención con que llevó a cabo el acto, sentí repentinamente que no me era posible seguir conteniéndome. —¿Y hoy qué es? —le pregunté. —¿Morfina o cocaína? Sherlock Holmes alzó lánguidamente los ojos del viejo libro que había abierto. —¿Cocaína? —dijo. —Una solución de 7%. —¿Quiere usted probarla? —No, por cierto. —le contesté bruscamente. —Todavía mi cuerpo no se ha restablecido de mi campaña afgana, y no me sería posible cargarlo con un nuevo peso. Holmes se sonrió al notar mi vehemencia. —Tal vez tenga usted razón, Watson. —Dijo. —Yo creo que la influencia de esta droga es mala. Sin embargo, a mí me estimula y me aclara las ideas de manera tan trascendental que su acción posterior me importa poco. —Pero piénselo usted bien —le repliqué con calor. Calcule usted lo que eso le tiene que costar. Su cerebro puede sentirse despierto y excitado, como usted dice. Pero ese es un proceso patológico y mórbido que implica un cambio en los tejidos y puede producir, al fin, una debilidad permanente. —Usted sabe, además, cuál es la tremenda reacción que experimenta después. En ese juego, más es lo que se pierde que lo que se gana. ¿Por qué razón arriesga a usted, en cambio de un placer pasajero, la pérdida de sus grandes facultades? —Tenga usted presente que le hablo no solamente como camarada, sino como debe hablar el médico a una persona de cuya salud es en cierta medida responsable. Sherlock Holmes no pareció enojarse por mis palabras. Al contrario, juntó los dedos de las manos y apoyó los codos en los brazos del sillón como alguien que se prepara gustoso a conversar. —Mi mente, contestó, es rebelde a la calma. Deme usted problemas. Deme trabajo. Deme el más abstruso criptograma o el más intrincado análisis. Y entonces estaré en mi propia atmósfera. Entonces me abstendré de los estimulantes artificiales. Aborrezco la obscura rutina de la existencia. Y deliro por la exaltación mental. Esta es la razón que me ha hecho escoger mi particular profesión, o mejor dicho, la que me ha hecho crearla. —¡Pues en el mundo yo soy el único! —El único detective que no pertenece a la policía. —El único detective que no solamente no pertenece a la policía, sino que además es detective consultor. —Me contestó. Yo soy la última y más alta corte de apelaciones en la materia. Cuando Gregson, o Lestrade, o Affelny Shones fracasan, lo cual, dicho sea de paso, les sucede casi siempre, me someten el asunto a mí. Entonces yo, en mi calidad de perito, examino los datos y emito mi opinión de especialista sin siquiera pedir que se reconozca mi intervención en el asunto. Mi nombre no figura en ningún periódico. —La obra en sí misma, el placer de encontrar un terreno donde ejercer los medios que me son peculiares, constituyen mi mayor precio. Usted me ha visto operar en el caso de Jefferson Hope. —Sí, cierto —exclamé con entusiasmo—. Nada en la vida me ha llamado tanto la atención, y no he podido menos que referir el asunto en un folletito que publiqué con el título algo fantástico de Un estudio sobre lo rojo. Mi amigo movió tristemente la cabeza. —He ojeado el folleto, dijo. Y francamente, no puedo felicitarlo a usted por él. La detección es, o debería ser, una ciencia exacta, y hay que ocuparse de ella con la frialdad y ausencia de emociones con que se tratan todas las ciencias exactas. —Usted ha intentado darle un tinte de romanticismo, lo que equivale a mezclar una historia de amor o una fuga de enamorados con la quinta proposición de Euclides. —Pero que en el hecho había una novela, observé, y yo no podía desfigurar lo sucedido. Hay hechos que deben ser suprimidos, o por lo menos reducidos a proporciones justas al referirlos. —Lo único del asunto que merecía ser mencionado era el curioso razonamiento analítico de causas y efectos con el que conseguí descubrir el misterio. Esta crítica de una obra que yo había escrito con el especial objeto de serle agradable a él mismo me desagradó bastante. Y confieso también que me irritaba el egotismo con que parecía pretender que cada línea de mi folleto estuviera dedicada únicamente a sus propios y particulares actos. En más de una ocasión, durante los años que hacía vivíamos juntos en la calle Baker, había tenido ocasión de observar que, bajo las tranquilas y didácticas maneras de mi compañero, se escondía una pequeña dosis de vanidad. Con todo, no le contesté nada. Me senté y me puse a frotarme mi pierna herida. Una bala de Cheseil me la había atravesado tiempo atrás. Y aunque la herida no me impedía andar, los cambios de temperatura me causaban agudos dolores. —Mi clientela se ha extendido ya hasta el continente —repuso Holmes al cabo de un rato, llenando de tabaco su antigua pipa de palo de rosa. —La semana pasada recibí una consulta de François Le Villiers, quien, tal vez usted lo sepa, ha llegado en los últimos tiempos a ser el mejor agente de la policía secreta de Francia. Posee por entero la rápida intuición, facultad propia de la raza céltica, pero es deficiente en el amplio campo del conocimiento exacto, esencial para el desarrollo elevado de su arte. El asunto que me consultó era el de un testamento y presentaba algunas fases interesantes. Yo pude serle útil haciéndole conocer dos casos semejantes. El uno acontecido en Riga en 1857 y el otro en St. Louis en 1871. Y en ellos encontró la idea de la verdadera solución. —Aquí tengo una carta suya que recibí esta mañana y en la que me habla de la ayuda que le presté. Y me largó una hoja de papel de cartas extranjero, toda arrugada. Eché una ojeada sobre el papel y al vuelo cogí una profusión de términos elogiosos como Magnifique, Coupe de Metre, Tour de Force, que atestiguaban la ardiente admiración del detective francés. Habla como un discípulo a su maestro. Observé. —¡Oh, Leville da un valor demasiado subido a mi ayuda! Contestó en tono ligero Sherlock Holmes. Él, personalmente, posee dones considerables. Tiene dos de las tres cualidades necesarias para ser un detective ideal. El poder de observación y de educación. Lo único que le falta es el conocimiento que con el tiempo puede llegar a adquirir. Ahora está traduciendo unos pequeños trabajos míos al francés. —¡No lo sabía usted! —exclamó Holmes riéndose. —Pues sí, me confieso culpable de algunas monografías, todas sobre asuntos técnicos. Aquí tiene usted, por ejemplo, una sobre la diferencia entre las cenizas de los distintos tabacos, en la cual enumero 140 formas de cigarros, cigarrillos y tabaco de pipa, con grabados en colores ilustrativos de la diferencia en la ceniza. Es este un punto que se presenta continuamente al estudio en los juicios criminales y a veces tiene suprema importancia como clave. Si, por ejemplo, usted puede establecer de una manera definitiva que un asesinato ha sido cometido por un hombre que fumaba tabaco indio, Luca, es obvio que el terreno de las pesquisas queda reducido con esa sola observación. Para un ojo ejercitado hay tanta diferencia entre la negra ceniza de un trichinópolis y la blanca espuma de un ojo de pájaro como entre un repollo y una patata. Usted posee un genio extraordinario para las minuciosidades. Le dije. Aprecio la importancia que tienen. Esta otra monografía trata de las huellas de los pies, con algunas observaciones sobre el empleo de la pasta de París para conservar intactas las huellas. Y aquí tiene usted también una curiosa obrita sobre la influencia del oficio que se ejerce en la forma de la mano, con litotipos de manos de pizarreros, marineros, preparadores de corchos, cajistas de imprenta, tejedores y pulidores de diamantes. El asunto es de gran interés práctico para el detective científico, especialmente cuando se trata de cadáveres que nadie reclama o de descubrir los antecedentes de los criminales. Pero estoy cansándole a usted con mi charla. De ninguna manera, le contesté con ardor. Estas cosas me interesan muchísimo, especialmente desde que he tenido la oportunidad de observar la aplicación práctica que usted les da. Pero hace un momento hablaba usted de observación y deducción. La una implica seguramente la otra en cierta medida. ¿Por qué? ¡Difícilmente! Replicó Holmes, recostándose perezosamente en su sillón y despidiendo azules y espesas coronas de humo. Por ejemplo, la observación me demuestra que usted ha estado esta mañana en la oficina de correos de la calle Wynmore y la deducción me permite saber que usted fue a esa oficina a expedir un telegrama. Justo, exclamé. Justo en ambas cosas. Pero confieso que no alcanzo a ver cómo ha llegado usted a adivinarlo. La idea de ir al correo se me ocurrió súbitamente y a nadie he hablado de eso. La cosa es sencillísima, me contestó sonriéndose al ver mi sorpresa. Tan absurdamente sencilla que su explicación es superflua. Pero voy a hacérsela a usted porque va a servirme para definir los límites entre la observación y la deducción. La observación me hace ver que usted tiene un poco de barro de color rojizo adherido a su zapato y precisamente delante de la oficina de correos de la calle Wynmore ha sido removido el pavimento y extraída la tierra de tal manera que es difícil entrar en la oficina sin pisarla. Esa tierra tiene un peculiar color rojizo que, a mi parecer, no existe en ningún otro lugar de nuestro barrio. He ahí la observación. El resto es deducción. ¿Y cómo deduce usted lo del telegrama? Desde luego sé que usted no ha escrito carta alguna, pues toda la mañana hemos estado sentados frente a frente. Después, veo que en su escritorio, que está abierto, tiene usted una hoja entera de estampillas y un grueso paquete de tarjetas postales. ¿A qué iría usted, pues, a la oficina de correos si no fuese a enviar un telegrama? Eliminando factores, el que queda tiene que ser el verdadero. En este caso lo es, seguramente. Repliqué después de reflexionar un instante. Pero también, como usted mismo lo dice, la cuestión es de las más sencillas. ¿Me calificaría a usted de impertinente si quisiera someter sus teorías a una prueba más severa? ¡Al contrario! Me contestó. Eso me impedirá tomar una segunda dosis de cocaína. Tendré muchísimo gusto en estudiar cualquier problema que usted me someta. Le he oído decir a usted que es difícil que un hombre use diariamente un objeto sin dejarle impresa su individualidad hasta el punto de que un observador ejercitado puede leerla en el objeto. Pues bien, aquí tengo un reloj que llegó a mi poder hace poco. ¿Tendría usted la amabilidad de darme su opinión respecto al carácter y costumbres de su anterior dueño? Le entregué el reloj, ocultando un ligero sentimiento de burla, pues, en mi opinión, la prueba era imposible y la había propuesto como una lección contra el tono en cierto modo dogmático que Holmes asumía a veces. Mi amigo volvió el reloj de un lado a otro, miró fijamente la esfera, abrió las tapas de atrás y examinó la máquina, primero a la simple vista y luego con un poderoso lente convexo. Trabajo me costó no sonreírme al ver la expresión desanimada de su rostro, cuando por fin cerró las tapas y me devolvió el reloj. —Apenas si he encontrado algo —observó. —Ese ha sido limpiado recientemente y substrae de mi vista los hechos más sugerentes. —Tiene usted razón —le contesté. Antes de enviármelo, lo limpiaron. En el fondo de mi corazón yo acusaba a mi compañero de invocar una cómoda y oportuna excusa para ocultar su fracaso. —¿Qué datos habría podido proporcionarle el reloj aun cuando no hubiera sido limpiado? —Si bien poco satisfactoria, mi investigación no ha sido completamente inútil —agregó Holmes, fijando en el techo sus ojos soñadores y apagados. —Salvo rectificaciones que usted puede hacer, me parece que ese reloj ha pertenecido a su hermano mayor, quien lo heredó de su padre. Eso lo calcula usted sin duda por las iniciales HW grabadas atrás. —Así es, la W es el apellido de usted. El reloj ha sido fabricado hace unos cincuenta años y las iniciales son tan antiguas como el reloj mismo, lo que quiere decir que este fue hecho para la generación anterior a la nuestra. Las joyas pasan generalmente a poder del hijo mayor y este tiene casi siempre el mismo nombre de su padre. Si mal no recuerdo, el padre de usted murió hace muchos años y por consiguiente el reloj ha estado en manos de su hermano mayor. —Hasta ahí todo es exacto. Conteste, nada más. El hermano de usted era de costumbres desordenadas. —Sí, muy descuidado y negligente. Cuando murió su padre, quedó en buenas condiciones, pero él desperdició todas las oportunidades de progresar y por algún tiempo vivió en la pobreza, con raros intervalos de prosperidad, hasta que dio en beber y por fin murió. Esto es todo cuanto he podido saber. De un salto me levanté de la silla y comencé a pasearme impacientemente por el cuarto, con el corazón lleno de amargura. —Esto no es digno de usted, Holmes. Exclamé. Nunca hubiera podido creer que usted descendiera hasta ahí. Usted ha hecho averiguaciones sobre la historia de mi infeliz hermano. Y ahora pretende usted deducir de manera fantástica lo que ya sabía. Usted no se imagina que yo voy a creer que todo eso lo ha leído en un reloj viejo. El proceder es poco amistoso y para hablar claro tiene sus ribetes de charlatanismo. —Mi querido doctor, me respondió amablemente Holmes, le ruego acepte mis excusas. Consideraba el asunto como un problema abstracto y olvidaba que tocándole a usted personalmente tan de cerca le sería doloroso. Pero le aseguro que hasta el momento en que usted puso en mis manos ese reloj nunca supe que había tenido usted un hermano. Y entonces, por vida de cuanto pueda ser maravilloso, ¿de qué manera ha podido usted conocer los hechos que acaba de citar? Todos ellos son absolutamente correctos, hasta en sus menores detalles. —¡Ja, ja, ja, ja! Veo que he tenido suerte, pues, lo único que yo podía indicar era un término medio de probabilidades y no esperaba ser tan exacto. —¿Pero cómo ha procedido usted? ¿Por simple adivinación? —¡No, no! Yo nunca trato de adivinar. Esa costumbre es perniciosa, destructiva de la facultad lógica. La extrañeza de usted proviene de que usted no sigue el curso de mis pensamientos ni observa los pequeños hechos de que pueden derivarse amplias consecuencias. Yo principié, por ejemplo, por asegurar que su hermano era descuidado. Si usted observa con detenimiento el reloj, verá que no sólo está abollado en dos partes, sino también todo rayado y marcado porque lo han tenido en el mismo bolsillo con otros objetos duros como llaves o monedas y no es seguramente una hazaña suponer que el hombre que trata con tanto desenfado un reloj que cuesta 50 guineas es muy descuidado. Ni tampoco es una aventurada deducción que un hombre que hereda una prenda de ese valor debe haber estado en buena situación bajo otros respectos con un movimiento de cabeza le hice ver que seguía su razonamiento es costumbre general entre los prestamistas ingleses cada vez que reciben un reloj en empeño trazar el número de la papeleta con la punta de un alfiler en la parte inferior de la tapa esto es más cómodo que ponerle un letrero pues así no hay riesgo de que el número se pierda o extravíe pues bien en el interior de la tapa de ese reloj hay no menos de cuatro de esos números visibles con la ayuda de mi lente consecuencia que el hermano de usted se veía frecuentemente en aguas muy bajas consecuencia secundaria que tenía a veces sus ráfagas de prosperidad sin lo cual no hubiera podido reunir recursos con que rescatar la prenda finalmente mire usted se lo ruego la tapa interior en la que está el agujero de la llave qué manos de un hombre que no hubiera bebido podrían haber hecho todas esas marcas con la llave en cambio nunca verá usted un reloj de borracho que no las tenga el borracho da cuerda por la noche a su reloj y deja en él los rastros de la inseguridad de su mano dónde está el misterio de todo esto la cosa es tan clara como la luz del día le contesté y siento haber sido injusto con usted mi deber era tener más fe en sus maravillosas facultades y podría usted decirme si por ahora tiene en curso alguna investigación ninguna y he de ahí la cocaína yo no puedo vivir sin trabajo cerebral qué otra cosa puede inducirlo uno a vivir acérquese a la ventana y mire afuera ha existido nunca un mundo más sombrío más desagradable e inútil vea usted cómo se desliza por las calles la amarillenta niebla pasa por encima de las casas tristes y descoloridas qué puede haber de más prosaico y material para qué sirvan las facultades doctor si no se encuentra un terreno apropiado para ejercerlas el crimen mismo es vulgar la existencia es vulgar las únicas cualidades que tienen funciones que llenar en la tierra son vulgares y comunes había ya abierto la boca para contestar a este discurso cuando nuestra patrona llamó a la puerta con un golpe seco y entró con una tarjeta en la bandeja de bronce una señorita que viene a verlo a usted señor dijo dirigiéndose a mi compañero miss mary morston leyó holmes no recuerdo haber oído antes este nombre diga usted a esa señorita que suba señora hudson no se vaya usted doctor prefiero que estemos juntos fin fin de la de la señal de los cuatro de sir arthur conan doyle esta grabación que sugería 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 que los medios de subsistencia de la persona eran limitados el vestido era de tela gris sabano sin bordados ni adornos y el tocado un pequeño turbante del mismo color obscuro adornado apenas por una sospecha de pluma blanca en un costado la cara no lucía por la regularidad de las facciones ni por la belleza del cutis pero su expresión era dulce y amable y los grandes ojos azules singularmente espirituales inspiraban simpatía a pesar de mi práctica en las mujeres adquirida en muchas naciones y tres continentes distintos nunca había visto un rostro que revelase con mayor claridad una naturaleza refinada y sensible cuando se sentó en el sillón que Sherlock Holmes le ofrecía no pude menos de observar que los labios le temblaban sus manos se estremecían y todo su ser denotaba los signos de una intensa agitación interna he venido a verlo señor Holmes dijo porque usted ayudó en una ocasión a la señora Cecile Forrester en cuya casa estoy empleada a desemrollar una pequeña complicación doméstica y la amabilidad y destreza de usted dejaron muy buena impresión a la señora la señora Cecile Forrester repitió Holmes pensativo sí creo haberle prestado un insignificante servicio pero según mis recuerdos el caso era muy sencillo ella no lo creía así pero de todos modos no podría decir usted lo mismo de mi caso difícilmente me imaginaría nada más extraño nada más literalmente inexplicable que la situación en que me encuentro Holmes se frotó las manos y los ojos le brillaron se inclinó hacia adelante con una expresión de extraordinaria concentración en sus enérgicas facciones de halcón explique usted el caso dijo en tono breve y expeditivo mi posición era embarazosa ustedes van a excusarme les dije a los dos levantándome de mi asiento con sorpresa mía la joven alzó su enguantada mano para detenerme si su amigo tuviera la amabilidad de quedarse explicó dirigiéndose a Holmes podría hacerme un incalculable servicio yo volví a sentarme los hechos son con toda brevedad los siguientes continuó la joven mi padre era oficial en un regimiento de línea de la india y me envió a inglaterra cuando era muy niña mi madre había muerto no me quedaban parientes aquí sin embargo me colocaron muy bien en un cómodo establecimiento de educación de edimburgo donde permanecía hasta los 17 años mi padre que era el capitán más antiguo de su regimiento obtuvo en 1878 una licencia de 12 meses y vino a Inglaterra de aquí de Londres me telegrafió que había llegado sin novedad y me ordenó viniera enseguida a reunirme con él diciéndome que estaba en el hotel Langham recuerdo que su telegrama estaba lleno de bondad y cariño llegué a Londres y me dirigí al hotel Langham donde se me dijo que el capitán Morstan se había alojado allí pero desde la noche anterior no había vuelto esperé todo el día sin recibir la menor noticia de él a la noche siguiente por consejo del dueño del hotel comuniqué a la policía lo que ocurría y al día siguiente pusimos avisos en todos los diarios ningún resultado tuvieron nuestras averiguaciones y hasta el día de hoy no he sabido una sola palabra de mi infortunado padre había venido de la India con el corazón lleno de esperanza deseoso de encontrar tranquilidad alivio y en vez de eso se llevó la mano a la garganta y un ahogado sollozo puso fin a la frase ¿la fecha? preguntó Holmes abriendo su libro de apuntes la desaparición ocurrió el 3 de diciembre de 1878 hace unos 10 años ¿su equipaje? se quedó en el hotel nada había en él que pudiera servir de clave algunas ropas algunos libros y una considerable cantidad de curiosidades de las islas Andaman en las que había estado con otros oficiales encargado de la custodia de los presidiarios ¿tenía algunos amigos en Londres? solamente sabía yo de uno el mayor Scholto de su mismo regimiento del 34 de infantería de Bombay se había retirado del servicio un poco antes vivía en Upper Norwood naturalmente nos dirigimos a él pero nos contestó que ni siquiera sabía que su compañero de armas estuviera en Inglaterra caso singular observó Holmes todavía no le he referido a usted la parte más singular hace unos seis años para hablar con exactitud el 4 de mayo de 1882 apareció en el Times un aviso en que se pedía la dirección de la señorita Mary Morstan advirtiendo que estaba en su conveniencia darla el aviso no mencionaba el nombre ni la dirección del que lo había puesto yo acababa de entrar entonces en casa de la señora Cecile Forrester como Asha y por consejo de esta señora publiqué mi dirección en la columna de avisos el mismo día llegaba por correo una cajita de cartón dirigida a mi nombre dentro de la cual hallé una perla muy grande y lustrosa no había con ella ni una palabra escrita desde entonces todos los años en la misma fecha recibo una perla igual a esa dentro de una cajita semejante sin dato alguno sobre la persona que la envía un perito ha declarado que las perlas pertenecen a una clase muy rara y tienen considerable valor usted puede ver por sí mismo que son muy hermosas abrió mientras hablaba una caja chata y me enseñó seis perlas de las más finas que nunca habían visto mis ojos lo que usted dice es en extremo interesante exclamó Sherlock Holmes le ha ocurrido algo más sí y hoy mismo por eso he venido a verlo a usted esta mañana recibí esta carta que quiero mejor la lea a usted mismo gracias dijo Holmes hágame usted el favor de darme también el sobre timbre del correo Londres sudoeste fecha julio 7 la marca de un dedo en una esquina probablemente del cartero papel de la mejor calidad sobre de 12 centavos el paquete hombre escrupuloso para sus útiles de escritorio ninguna dirección esté usted esta noche a las 7 en el tercer pilar del costado izquierdo del teatro liceum si tiene usted desconfianza vaya con dos amigos no lleve gente de la policía si la lleva a usted todo quedará en nada su amigo desconocido bueno pues realmente el misterio es de los más lindos ¿qué piensa usted hacer señorita Morstan? eso es exactamente lo que yo deseaba preguntar a usted si es así iremos seguramente usted y yo y sí ¿por qué no? el doctor Watson es el hombre preciso la persona que le escribe a usted dice dos amigos y el doctor me ha acompañado ya antes pero querrá venir preguntó la joven con expresión de súplica en la voz baja y en la mirada tendré orgullo y placer dije con fervor si puedo servir a usted en algo son ustedes muy buenos contestó la joven siempre he vivido retirada y no tengo amigos a quienes apelar supongo que con volver a las seis será suficiente no vaya usted a venir más tarde le previno Holmes pero aclaremos otro punto la letra de esta carta es la misma de la dirección de la cajita con las perlas aquí tengo las direcciones contestó la señorita Morstan sacando seis pedazos de papel es usted una cliente modelo posee usted la intuición correcta de las cosas veamos Holmes extendió los papeles sobre la mesa y comenzó a recorrerlos rápidamente con la mirada todos han sido escritos desfigurando la letra pero la carta no dijo al cabo de un momento lo que no significa que tengamos duda en cuanto al autor miren ustedes cómo se abre en unas y otras hacia afuera la irreprochable Y y fíjense en el gancho de la S final son de la misma persona no hay que dudarlo no quisiera sugerirle a usted falsas esperanzas señorita Morstan pero hay algún parecido entre esta letra y la de su padre no puede haber dos que se parezcan menos estaba seguro de que esa iba a ser la respuesta de usted entonces a las seis la esperamos hágame usted el favor de dejarme estos papeles para examinarlos en el intervalo no son más que las tres y media au revoir pues au revoir contestó nuestra visitante y dirigiéndonos a ambos una mirada viva y amable se guardó en el pecho la cajita de perlas y salió rápidamente yo me acerqué a la ventana y desde allí la vi alejarse calle abajo con paso ligero hasta que el turbante gris y la pluma blanca desaparecieron entre la oscura multitud no me retiré de la ventana qué mujer más simpática exclamé volviéndome hacia mi compañero este había encendido otra vez su pipa y estaba recostado en un sillón con los ojos medio cerrados es simpática preguntó lánguidamente no lo había observado verdad que usted no es más que un autómata una máquina de calcular exclamé hay veces que noto en usted algo positivamente ajeno a la humanidad Holmes se sonrió amablemente es condición de importancia primordial dijo impedir que nuestro criterio sea extraviado por las cualidades personales de alguien un cliente es para mí una simple unidad un factor en un problema las cualidades que conmueven son antagónicas al razonamiento claro sepa usted que la mujer más encantadora que he conocido en mi vida fue ahorcada por haber envenenado a tres niñitos con el objeto de cobrar los seguros de vida de los tres y el hombre más repelente que he visto hasta ahora es un filántropo que ha gastado cerca de un cuarto de millón con los pobres de Londres sin embargo en este caso yo nunca hago excepciones una excepción basta para destruir la regla ha tenido usted ocasión de estudiar el carácter de las personas por la letra que piensa usted de la de este sujeto que es legible irregular contesté hombre acostumbrado a los negocios y que tiene algún carácter Holmes movió la cabeza mire usted las letras largas dijo rara es la que se levanta por encima de las demás esta D podría también ser A y E esta L los hombres de carácter por más ilegible que sea su escritura diferencian siempre las letras largas de las cortas aquí ve usted vacilación en la C y amor propio en las mayúsculas ahora voy a salir pues tengo que buscar algunos datos le recomiendo a usted este libro uno de los más notables que conozco el martirologio del hombre de Wingwood Reed dentro de una hora estaré de vuelta me senté junto a la ventana con el volumen entre las manos pero mi mente estaba lejos de las atrevidas elucubraciones del escritor mi pensamiento giraba en torno de nuestra visitante recordaba sus sonrisas las profundas y exquisitas entonaciones de su voz el extraño misterio que pasaba sobre su vida si en el momento de la desaparición de su padre tenía 17 años ahora debe tener 27 dulce edad en que la juventud ha perdido ya su inconsciencia y está algo amaestrada por la experiencia esto rumiaba yo mentalmente y así llegaron a aglomerarse en mi cabeza unas ideas tan peligrosas que por fin tuve que precipitarme sobre mi mesa y hundirme furiosamente en la lectura del último tratado de patología quien era yo un cirujano del ejército con una pierna débil y una cuenta corriente mucho más débil en el banco para atreverme a pensar en semejantes cosas esa joven era una unidad un factor y nada más si mi porvenir se me presentaba sombrío mejor era afrontarlo como un hombre que pretender iluminarlo por medio de meros devaneos de la imaginación fin del capítulo segundo sección número 3 de la señal de los cuatro de sir arthur conan doyle esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero en busca de una solución holmes volvió a las cinco y media estaba animado y contento estado de espíritu que en él se alternaba siempre con la más negra depresión no es pues tan grande el misterio que hay en este asunto comenzó a decirme tomando la taza de té que yo le había servido los hechos parecen no admitir más que una sola explicación como ya ha resuelto usted el problema eso sería demasiado decir he descubierto un hecho sugerente y nada más pero este hecho es muy sugerente falta todavía conocer los pormenores acabo de saber consultando las ediciones atrasadas del times que el mayor sholto de upper norwood que perteneció antes al 34º regimiento de infantería de bombay murió el 28 de abril de 1882 debo ser muy obtuso holmes cuando no alcanzo a comprender lo que eso puede indicar no me sorprende usted pues entonces voy a hacer que vea usted de esta manera las cosas el capitán morstan desaparece la única persona que podía el capitán haber visitado en londres es el mayor sholto el mayor sholto niega haber siquiera oído decir que su amigo estuviera en londres cuatro años después muere el mayor sholto una semana después de su muerte recibe la hija del capitán morstan un valioso regalo que se repite año tras año y termina ahora con una carta en que se califica de víctima a la joven a qué daño sufrido por esta puede referirse la carta sino a la desaparición de su padre y por qué principian los regalos inmediatamente después de la muerte de sholto sino porque el heredero de ese sholto sabe algo del misterio y desea compensar a la perjudicada puede usted presentar una teoría contradictoria a esta que se ajuste como ella a los hechos pero qué compensación tan extraña y de qué extraña manera la practican por qué escriben esa carta ahora y no la escribieron hace seis años la carta habla de cumplir justicia a la señorita morstan qué justicia suponer que su padre vive todavía es demasiado suponer y yo no presumo que haya en el caso otra injusticia que la muerte del capitán tropezamos con dificultades es verdad con bastantes dificultades dijo sherlock holmes pensativo pero nuestra expedición de esta noche va a desvanecer las todas aquí viene la señorita morstan en carruaje está usted listo pues bajemos en el acto porque ya se va pasando la hora tomé mi sombrero y un grueso bastón y observé que holmes sacaba de un cajón su revólver y se lo ponía en el bolsillo claro estaba que en su opinión nuestra labor de esa noche iba a ser bastante seria la señorita morstan se había puesto una chaqueta de color oscuro su rostro desensitiva estaba tranquilo pero pálido habría sido más que mujer si no hubiera sentido cierto sobresalto ante la extraña empresa en que íbamos á embarcarnos pero sabía dominarse perfectamente y contestó con calma á las preguntas que sherlock holmes le hizo el mayor sholto era un amigo muy íntimo de papá dijo sus cartas estaban llenas de alusiones al mayor este y papá comandaron juntos las tropas en las islas andamán de modo que allí vivieron bastante tiempo en la intimidad y ahora que recuerdo en el escritorio de papá encontramos un curioso papel que nadie ha podido comprender no creo que sea de importancia alguna pero he pensado que ustedes podrían desear verlo y lo he traído aquí está holmes desdobló cuidadosamente el papel lo pasó por sus rodillas para borrarle los pliegues y se puso á examinarlo metódicamente de arriba á abajo con su doble lente el papel ha sido fabricado en la india observó y ha estado por algún tiempo clavado en una tabla este diagrama parece ser el plano de una parte de un extenso edificio con numerosos patios corredores y pasajes hay una pequeña cruz hecha con tinta roja y encima de ella a pesar de estar casi borrado leo esto escrito con lápiz 3,37 por la izquierda en el lado izquierdo hay un curioso jeroglífico algo que parecen cuatro cruces en línea tocándose los brazos de una con los de las otras y allí junto han escrito en caracteres groseros y mal hechos la señal de los cuatro Jonathan Small Mahmed Singh Abdullah Khan Dosk Akbar no confieso que no veo en esto nada que se relacione con nuestro asunto pero de todos modos este documento es importante se ve que ha estado cuidadosamente guardado en una cartera pues está tan limpio por un lado como por el otro en la cartera de papá lo encontramos consérvelo usted esmeradamente señorita pues podría sernos útil comienzo a sospechar que nuestro asunto podría ser mucho más profundo y sutil de lo que yo suponía al principio tengo que recorrer otra vez mis ideas diciendo esto se recostó contra el espaldar del asiento del carruaje y en sus fruncidas cejas en la expresión fija de sus ojos vi que concentraba intensamente su pensamiento nuestra compañera y yo nos pusimos a conversar en voz baja respecto a nuestra expedición y su posible resultado pero holmes se mantuvo en su impenetrable reserva durante todo el trayecto estábamos en septiembre y todavía no eran las siete pero el día había sido muy oscuro y una densa y pesada niebla envolvía la ciudad nubes de color de lodo invadían tristemente las fangosas calles las luces de gas del strand parecían manchas de difusa claridad que arrojaban un débil resplandor circular sobre el resbaloso pavimento la amarillenta iluminación de las vidrieras se esparcía por el aire lleno de vapor y sus melancólicos rayos pugnaban por extenderse por la concurrida vía yo creía ver algo de fantástico en la interminable procesión de caras que desfilaba por los estrechos rayos de luz rostros alegres o tristes contentos o miserables así como sucede con la humanidad misma las cosas pasaban de la oscuridad a la luz para volver después de la luz a la oscuridad no soy hombre impresionable pero aquel sombrío y pesado anochecer unido al extraño asunto en que me encontraba comprometido me ponían nervioso e inquieto mirando a la señorita Morstan pude notar que aquella también era presa de la misma intranquilidad Holmes era el único que podía alzarse sobre las influencias pequeñas tenía abierto sobre sus rodillas su libro de apuntes y de rato en rato anotaba algunos números o escribía alguna observación a la luz de su linterna de bolsillo cuando llegamos al teatro liceum ya había una compacta multitud en cada una de las puertas laterales un continuo flujo de hansons y coupés desfilaba por delante de la puerta principal depositando allí su carga de hombres con blancas pecheras y mujeres enalajadas y cubiertas con lujosos abrigos apenas nos habíamos acercado al tercer pilar lugar de la cita cuando vino a hablarnos un individuo de baja estatura moreno y delgado vestido de cochero ustedes son los que vienen con la señorita Morstan preguntó yo soy la señorita Morstan y estos dos caballeros son dos amigos contestó la joven el hombre nos miró con ojos inquisidores maravillosamente penetrantes perdone usted señorita replicó en tono algo brusco pero tiene usted que darme su palabra de que ninguno de sus compañeros pertenece a la policía le doy a usted mi palabra fue la respuesta el hombre dio un agudo silbido y en el acto se acercó un muchacho conduciendo un cupé cuya portezuela abrió el hombre subió al pescante y nosotros entramos en el vehículo no acabábamos de sentarnos cuando el cochero azotó los caballos que partieron con furioso trote por las nubladas calles curiosa situación la nuestra nos encaminábamos hacia un lugar desconocido con un objeto no menos desconocido pero si la invitación que se nos había dirigido no era una completa burla hipótesis inconcebible podríamos creer con fundamento que nuestra excursión tendría importantes resultados la actitud de la señorita Morstan era tan resuelta y tranquila como siempre yo traté de distraerla contándole alguna de mis aventuras en el afganistán pero si he de decir la verdad yo mismo me sentí tan sobre excitado por nuestra situación tenía tal curiosidad por conocer el lugar donde íbamos que apenas sabía coordinar mi relato ella me lo ha dicho después que le referí la conmovedora anécdota de cómo una vez en medio de la noche vi el cañón de un mosquete asomar por la abertura de mi tienda y yo descargué sobre él mi fusil de dos cañones destinado a la casa de tigres al principio tuve alguna idea por la dirección que llevábamos pero la rapidez de la marcha la niebla y mis limitados conocimientos de Londres me hicieron luego perder toda orientación solo me di cuenta de que nos dirigíamos a algún punto muy distante pero Sherlock Holmes jamás perdió el tino y a medida que iba el coupé cruzando plazas y pasando por tortuosas calles él mencionaba entre dientes el nombre de cada paraje Rochester Road decía ahora a la plaza Vincent ya salimos al antiguo camino del puente Vauxhall parece que nos dirigimos hacia el lado de Saray sí bien decía yo ya estamos en el puente miren ustedes el río pasábamos efectivamente por un brazo del támesis los faroles brillaban por encima del agua silenciosa pero nuestro carruaje iba a prisa y en breve se engolfó en un laberinto de callejuelas al otro lado del río Wardworth Road decía mi compañero Priory Road Callejón de Lord Hall Plaza Stockwell Calle Rover Callejón de Cold Harbor parece que nuestro invitante no nos lleva a regiones muy distinguidas la verdad era que estábamos en lugares bastante dudosos y poco tranquilizadores largas hileras de casas de obscuros ladrillos interrumpidas únicamente en las esquinas por la luz cruda de las tabernas de las que salían ruidos sospechosos pasamos después por una serie de villas de dos pisos cada una con un diminuto jardín en la fachada y en seguida otra vez por interminables hileras de edificios de ladrillos nuevos y relucientes monstruosos tentáculos que la ciudad extendía hacia el campo por fin el coupé se dirigió hacia la tercera casa de una nueva serie en ninguno de los otros edificios había gente ese mismo estaba en tinieblas salvo el débil resplandor que salía por la ventana de la cocina pero tan pronto como llamamos la puerta fue abierta de par en par por un criado indio vestido con un traje blanco y flotante y un cinturón amarillo y la cabeza cubierta con un turbante del mismo color había algo de extraño e incongruente en esa oriental figura encuadrada en la puerta vulgar de una casa suburbana de tercera clase el sahib los espera dijo el indio y al mismo tiempo se oyó una voz aguda y penetrante que salía de las habitaciones hazle entrar aquí kit modgar gritaba la voz hazle entrar en el acto fin del capítulo tercero sección número cuatro de la señal de los cuatro de sir arthur conan doyle esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo cuarto la historia del hombre calvo seguimos al indio por un corredor sórdido y común pobremente alumbrado y amueblado llegó a una puerta situada a la derecha y la abrió de par en par un torrente de amarillenta luz nos envolvió y en el centro del espacio iluminado vimos entonces de pie a un hombrecito de abultada cabeza contorneada por una franja de cabellos rojos el cráneo prominente y desnudo se destacaba en la cúspide como el pico de una montaña por entre los arbustos el hombrecito se frotaba las manos y sus facciones eran la imagen del perpetuo movimiento ya reía ya parecía afligido ni un instante se le veía quieto la naturaleza lo había dotado con un labio de péndulo y con una hilera demasiado visible de dientes amarillos o irregulares que se esforzaba débilmente en disimular pasándose a cada rato la mano por la parte inferior de la cara a despecho de su impertinente calvicie se conocía que todavía era joven y en verdad acababa apenas de cumplir 30 años servidor de usted señorita Morstan dijo con voz alta y delgada servidor de ustedes caballeros le ruego que pasen a mi pequeño albergue un lugar reducido señorita pero amueblado a mi gusto un oasis de arte en este desolado desierto del sur de Londres todos estábamos admirados a la vista del departamento en que se nos invitaba a entrar la habitación parecía en aquella triste casa un diamante de primeras aguas engastado en cobre cortinas y tapicerías de las más valiosas y elegantes cubrían las paredes recogidas aquí y allá para dejar ver algún cuadro con marco riquísimo o algún vaso oriental la alfombra color ámbar y negro era tan mullida y espesa que el pie se hundía agradablemente en ella como en el verde musgo dos grandes pieles de tigre tendidas al través de la alfombra aumentaban la impresión del lujo oriental completada por una enorme pipa de las llamadas juca colocada en su estante en un rincón la lámpara era una paloma de plata colgada en el centro de la habitación de un alambre dorado casi invisible de ella se desprendía un olor sutil y aromático el señor Tadeo Sholto dijo el hombrecito siempre haciendo gestos y sonriéndose este es mi nombre usted por supuesto es la señorita Morstan y estos caballeros el señor es Mr. Sherlock Holmes y el señor el Dr. Watson un médico eh exclamó el hombrecito con extraordinaria animación ha traído usted su estetoscopio me permite usted que le haga una pregunta ¿será usted tan amable? tengo duda respecto a mi válvula mitral y le agradecería a usted en cuanto a la horta estoy tranquilo pero desearía conocer la opinión de usted acerca de la válvula mitral me puse como me lo pedía a escuchar los latidos de su corazón pero no pude descubrir nada de particular excepto eso sí el éxtasis de miedo que lo hacía temblar de pies a cabeza todo parece en su estado normal le dije no tiene usted por qué inquietarse usted perdonará mi sobresalto señorita Morstan exclamó él alegremente cualquier cosa me hace sufrir mucho y hacía tiempo que sospechaba de mi válvula mitral ahora me siento feliz al saber que no tiene nada si su padre de usted señorita Morstan hubiera evitado sacudimientos a su corazón podría estar vivo todavía a estas horas sentí impulsos de darle un bofetón tanto me indignó su indiferente y desenfadada referencia hacia un asunto tan delicado la señorita Morstan se sentó y se puso intensamente pálida mi corazón me decía que mi padre había muerto murmuró yo le puedo dar a usted toda clase de datos al respecto continuó Sholto y puedo más aún puedo hacerle a usted justicia y la haré sí diga lo que quiera mi hermano Bartolomé tengo tanto gusto de que haya venido usted con sus amigos no sólo para que la cuiden sino para que sean testigos de lo que voy a hacer y decir entre los tres podemos encuadrarnos enfrente a mi hermano Bartolomé se sentó en un taburete bajo y nos miró a los tres curiosamente con sus débiles ojos de color azul marino por mi parte dijo Holmes cualquier cosa que usted diga no pasará de mí yo aprobé con un movimiento de cabeza está bien está bien exclamó el hombrecito puedo obsequiarla con una copa de Chianti señorita Morstan o de Tokay no tengo otra clase de vino abriré una botella no bueno pero confío en que no la incomodará el olor del tabaco el balsámico olor del tabaco es para mí un sedativo invaluable aplicó un fósforo a la gran taza de la juca y el humo empezó a correr alegremente por el agua rosada nosotros tres estábamos sentados en semicírculo la cabeza echada hacia adelante y la barba entre las manos y el extraño y agitado hombrecito acurrucado en el centro movía sin cesar su abultada y reluciente calva cuando resolví hablar con usted dijo Sholto pensé en enviarle mi dirección pero temí que desoyendo mi súplica se hubiera usted presentado con gente desagradable por eso me tomé la libertad de fijar la cita de tal manera que mi criado Williams pudiera verlos a ustedes antes de conducirnos aquí tengo entera confianza en su discreción y le di la orden de abandonar el asunto si así lo creía conveniente después de observarlos personalmente ustedes me perdonarán estas precauciones pero soy hombre de gusto poco vulgar refinado podría decir y nada hay para mí de menos estético que un vigilante tengo natural aversión a todas las formas del materialismo ordinario pocas veces me pongo en contacto con la muchedumbre grosera y como ustedes ven vivo rodeado de una pequeña atmósfera de elegancia puedo darme el título de protector de las artes este es mi lado débil ese paisaje es un corot genuino y si acaso un conocedor pudiese abrigar dudas respecto a aquel salvador rosa nadie vacilaría respecto a ese buguerén yo soy partidario de la escuela moderna francesa usted dispensará señor Scholto dijo la señorita Morstan pero he venido aquí a petición de usted con el objeto de saber lo que tiene que decirme y como ya es tarde desearía que la conversación durase lo menos que fuera posible de todos modos nuestra entrevista tiene que durar algún tiempo contestó el calvo pues debemos ir a Norwood a ver a mi hermano Bartolomé iremos todos juntos y trataremos de sacar el mejor partido posible de él está muy enojado conmigo porque he adoptado el partido que me parecía el más justo anoche tuvimos un cambio de palabras bastante fuerte ustedes no pueden imaginarse qué sujeto tan terrible es cuando se pone colérico si tenemos que ir hasta Norwood lo mejor será ponernos en el acto en camino me aventuré a observar el hombrecito se echó a reír con tanta fuerza que se le enrojecieron hasta las orejas difícilmente conseguiríamos nada con eso no sé lo que diría él si yo me presentase con ustedes así tan de improviso no tengo que prepararlos primero a ustedes enseñándoles la manera como debemos proceder en primer lugar debo decirles que hay varios puntos de la historia acerca de los cuales yo mismo estoy ignorante lo único que puedo hacer es presentarles a ustedes los hechos tal como los conozco como ustedes deben haber supuesto soy hijo del mayor Sean Sholto del ejército de la India hace unos 11 años que mi padre se retiró del servicio y vino a vivir en Pondicherry Lodge en Upper Norwood en la India había prosperado y trajo consigo una considerable suma de dinero una numerosa colección de valiosas curiosidades y un séquito de criados indígenas con sus riquezas compró una casa y se estableció en ella con gran lujo mi hermano gemelo Bartolomé y yo éramos sus únicos hijos recuerdo perfectamente la sensación que causó la desaparición del capitán Morstan mi hermano y yo leíamos los pormenores en los diarios y sabiendo que el desaparecido era amigo de nuestro padre hablamos del asunto muchas veces en su presencia y él ayudó con frecuencia a hacer cálculos sobre lo que podía haber acontecido nunca sospechamos por un instante que nuestro padre ocultase en su pecho el secreto con todos sus detalles que él fuese el único conocedor de la suerte cabida a Arthur Morstan sin embargo nos dábamos cuenta de que algún misterio algún peligro real se cernía sobre su cabeza temía salir solo de casa y siempre tenía de porteros en Pondillerí Lodge a dos pugilistas Williams el mismo que los trajo aquí a ustedes esta noche era uno de ellos en un tiempo fue el campeón de los pugilistas de peso menor en Inglaterra nunca nos dijo nuestro padre que era lo que le inspiraba esos temores pero nosotros le habíamos notado una pronunciadísima aversión a los cojos con piernas de madera una vez disparó su revólver sobre uno de ellos que resultó después ser un hombre inofensivo solicitante de pedidos para una casa de comercio tuvimos que pagar una crecida suma para que el asunto no se hiciera público mi hermano y yo creíamos que no se trataba más que de una manía de nuestro padre pero después los sucesos se encargaron de hacernos cambiar de opinión a principios de 1882 recibió nuestro padre una carta de la India que le produjo una violenta impresión cuando la abrió estábamos almorzando y casi se desmayó al leerla ese mismo día cayó enfermo y nunca recuperó la salud jamás pudimos descubrir lo que la carta contenía y lo único que me fue dado saber mientras mi padre la tenía en la mano es que era breve y estaba escrita con letra muy confusa la hinchazón al brazo que mi padre había padecido durante los últimos años se agravó y a fines de abril del mismo año nos hizo decir que estaba desahuciado y deseaba comunicarnos sus últimos deseos cuando entramos en el cuarto lo encontramos medio incorporado sostenido por varias almohadas y respirando con dificultad nos dijo que cerráramos la puerta y que nos pusiéramos uno a cada lado de la cama luego tomándonos las manos nos hizo un extraordinario relato en voz entrecortada por la emoción tanto como por el dolor físico voy a tratar de reproducirlo con sus propias palabras sólo hay una cosa nos dijo que pesa sobre mi ánimo en este momento supremo la manera como me he portado con la huérfana del pobre Morstan el maldito suceso que ha amargado el resto de mi vida ha privado a esa niña de un tesoro del que por lo menos la mitad es suya y sin embargo yo mismo no me he servido de él tan ciega e insensata es la avaricia la mera conciencia de la posesión era tan dulce para mí que me hacía insoportable la idea de compartirla con otro ven ustedes ese rosario de perlas que está allí junto al frasco de quinina ni siquiera de eso he podido desprenderme a pesar de que lo había sacado con el designio de enviárselo a ella ustedes hijos míos la pondrán en posesión de una parte del tesoro de Agra pero no vayan a enviarle nada ni siquiera el rosario hasta que yo haya muerto después de todo hombres ha habido que estando tan graves como yo ahora se han restablecido después voy a decirles a ustedes cómo murió Morstan continuó durante varios años había padecido de debilidad al corazón pero ocultaba su enfermedad a todo el mundo yo era el único que la conocía durante nuestra permanencia en la India entramos ambos en posesión de un tesoro por medio de una extraordinaria serie de circunstancias yo me traje todo el tesoro a Inglaterra y Morstan vino directamente a verme el mismo día de su llegada para reclamarme su parte de la estación vino a pie hasta aquí y fue recibido en la puerta por mi fiel y antiguo criado Lal Shoudar que ya ha muerto Morstan y yo teníamos diferente opinión en cuanto a la división del tesoro y llegamos a cambiar palabras violentas hubo un momento en que él en el paroxismo de la cólera saltó de su silla hacia mí pero en ese mismo instante se llevó la mano al costado se puso de color de tierra y luego cayó de espaldas rompiéndose la cabeza contra una esquina del cofre que encerraba el tesoro cuando corría a auxiliarle vi horrorizado que estaba muerto durante largo rato permanecí sentado medio atontado pensando en lo que haría mi primer impulso fue naturalmente pedir socorro pero no pude menos de reconocer que todas las probabilidades iban a hacer que se me acusara de haberlo asesinado su muerte ocurrida en el momento de una disputa y la herida de la cabeza serían pruebas abrumadoras en mi contra además una investigación llevada a cabo por las autoridades no podría menos de esclarecer algunos hechos relativos al tesoro que yo tenía particular empeño en conservar en secreto Morstan me había dicho que ni una alma viviente sabía dónde estaba y pensaba que tampoco había necesidad de que persona alguna lo supiera en adelante todavía estaba sumido en mis reflexiones cuando al alzar la cabeza vi en la puerta a Lal Shoudar mi sirviente que entró rápidamente y cerró enseguida no tenga usted miedo sahib me dijo nadie sabe que usted es quien lo ha muerto escondamos el cadáver y quién va a adivinar después yo no le he muerto le contesté Lal Shoudar movió la cabeza y se sonrió todo lo he oído sahib fue su réplica he oído la disputa y he oído el golpe pero mis labios están sellados en la casa todos duermen vamos a sacar los dos el cadáver esto fue suficiente para decidirme si mi propio sirviente no creía en mi inocencia qué esperanzas podían quedarme de probarla ante un jurado compuesto de doce comerciantes tontos entre Lal Shoudar y yo escondimos el cadáver esa noche y al cabo de pocos días estaban los diarios de Londres llenos de la misteriosa desaparición del capitán Morstan por lo que acabo de referirles verán ustedes que no se me puede acusar de la muerte y mi única falta consiste en que no sólo oculté el cadáver sino también el tesoro en que me he aferrado a la parte que tocaba a Morstan con tanto interés como a la mía deseo por consiguiente que ustedes lleven a cabo la restitución acerquen sus oídos a mi boca el tesoro está escondido en la expresión de su rostro sufrió un horrible cambio en ese mismo instante sus ojos permanecieron fijos con atroz mirada la mandíbula inferior se le desprendió y quedó colgando y de la boca salió un grito con vos que yo nunca olvidaré quítenlo de allí por el alma de Cristo quítenlo de allí mi hermano y yo volvimos la cara hacia la ventana situada detrás de nosotros en la que su vista estaba fija una cara nos miraba de afuera destacándose de la oscuridad veíamos perfectamente la mancha blanca que hacía la nariz en el vidrio al apretarse contra él era una cara barbuda y peluda con ojos crueles salvajes que miraban con expresión de concentrada malevolencia ambos mi hermano y yo nos precipitamos hacia la ventana pero el hombre había desaparecido ya y cuando volvimos al lado de nuestro padre su cabeza había caído sobre la almohada y su pulso había cesado de latir esa noche buscamos por todo el jardín pero no encontramos señales del hombre excepto el rastro de un pie visible en la tierra del jardín precisamente debajo de la misma ventana a no ser por ese rastro habríamos creído que nuestra imaginación nos había hecho ver ese rostro feroz sin que existiera pronto tuvimos sin embargo otra prueba más convincente todavía de que alguna mano secreta operaba en nuestro derredor la ventana del cuarto de nuestro padre fue hallada abierta a la mañana siguiente las cómodas y cajones habían sido registrados y sobre el pecho del cadáver había un pedazo de papel con estas palabras la señal de los cuatro escritas en mala letra nunca supimos lo que significaba esa frase ni quién podía haber sido el secreto visitante según pude juzgar ninguno de los objetos pertenecientes a mi padre había desaparecido del cuarto por más que todo hubiera sido revuelto naturalmente mi hermano y yo relacionamos este original incidente con el temor que había perseguido a mi padre durante su vida pero hasta ahora el misterio es completo para nosotros el hombrecito cesó de hablar para encender otra vez su juca y durante unos instantes siguió fumando en silencio pensativo nosotros tres habíamos escuchado inmóviles la extraordinaria narración en la parte referente a la muerte de su padre la señorita Morstan se puso lívida como un cadáver y yo temí que se desmayara pero el malestar le pasó bebiendo un vaso de agua que le serví de un frasco veneciano colocado en una mesita Sherlock Holmes se había echado atrás en su silla con expresión abstraída las pestañas caídas sobre los chispeantes ojos al mirarlo no pude menos de recordar las amargas quejas que le había oído proferir ese día con respecto a la vulgaridad de la vida allí tenía pues un problema que iba a someter su sagacidad a una prueba decisiva el señor Tadeo Sholto paseaba su mirada sobre nosotros con visible orgullo por el efecto que su historia había producido y a poco prosiguió su relato entrecortado por las chupadas que daba a su sobrecargada pipa tanto mi hermano como yo nos sentimos como ustedes se imaginarán bastante sobre excitados con motivo del tesoro de que nuestro padre nos había hablado durante semanas y meses excavamos y revolvimos por todas partes del jardín sin descubrir su paradero era para volverse loco pensar que la mención del escondrijo había estado en los labios de nuestro padre precisamente en el instante en que la muerte le hacía callar por el rosario podíamos juzgar el esplendor de las ocultas riquezas ese rosario fue causa de algunas pequeñas discusiones entre mi hermano y yo las perlas eran evidentemente de gran valor y a él se le hacía duro deshacerse de ellas pues aquí para entre nosotros mi hermano se inclinaba algo al defecto de que padecía mi padre decía también que si enviáramos el rosario el hecho podía dar lugar a habladurías y causarnos algún trastorno todo lo que conseguí fue persuadirlo de que debía dejarme averiguar la dirección de la señorita Morstan y enviarle de una en una las perlas desprendidas del rosario con intervalos fijos para que así por lo menos estuviera al abrigo de la miseria bondadosa idea dijo con acento de gratitud nuestra compañera fue usted muy bueno al pensar de esa manera el hombrecito hizo ademán de pedir más bien excusas nosotros éramos depositarios de los bienes de usted dijo esa fue mi manera de ver el asunto aunque mi hermano Bartolomé no se decidía a contemplarlo bajo la misma luz nosotros teníamos ya mucho dinero y yo no sentía deseos de enriquecerme más por otra parte habría sido de muy mal gusto tratar a una señorita de manera tan poco delicada como él quería los franceses saben expresar estas cosas con mucha claridad nuestra diferencia de opiniones sobre el particular fue tan lejos que pensé que lo mejor para mí sería poner casa aparte y abandoné Pondicherry Lodge trayéndome al viejo Kit Mudgar y a Williams pero ayer supe que había ocurrido un acontecimiento de la mayor importancia el tesoro había sido hallado y en el acto escribía la señorita Morstan ahora no nos queda más que ir a Norwood y pedir la parte que nos corresponde anoche hice saber mis ideas al respecto a Bartolomé de modo que si no vamos a ser los bienvenidos en su casa por lo menos seremos los esperados el señor Tadeo Sholto cesó de hablar pero continuó agitándose en su lujoso asiento nosotros tres seguimos en silencio el pensamiento embargado por el nuevo giro que el misterioso asunto había tomado Holmes fue el primero en ponerse de pie usted ha procedido bien señor le dijo desde el principio hasta el fin es posible que nosotros podamos retribuirle su buen comportamiento arrojando alguna luz sobre aquello que para usted está todavía en la oscuridad pero como la señorita Morstan lo hacía notar hace poco ya es tarde y lo mejor sería terminar pronto con el asunto el hombrecito colgó con el mayor cuidado el tubo de su juca y de atrás de una cortina sacó un larguísimo y pesado gabán con puños y cuello de astracán se lo abotonó tan arriba como pudo no obstante que con una noche tan obscura nadie había de verlo y concluyó sus preparativos poniéndose una gorra de piel de conejo con orejeras que le caían hasta el cuello de modo que lo único que quedaba visible de su persona era su movible y picada cara soy algo débil de salud replicó rompiendo la marcha hacia la calle y me veo obligado a tratarme como un valetudinario el cupé esperaba en la puerta el programa había sido probablemente arreglado de antemano pues apenas entramos en el carruaje echó este a andar a un paso rapidísimo Tadeo Sholto hablaba sin cesar en voz tan alta que dominaba el ruido de las ruedas Bartolomé es un mozo inteligente decía ¿cómo creen ustedes que ha llegado a descubrir el lugar en que el tesoro se encontraba persuadido por fin de que el escondrijo se hallaba puertas adentro revolvió cada metro cúbico de la casa y midió el terreno por todas partes para que no se le escapara una sola pulgada sin registrar entre otras cosas observó que el edificio tenía 64 pies de alto y que sumando el alto de todas las habitaciones y teniendo en cuenta los espacios que hay entre ellas explorados por él mediante varios sondajes apenas llegaba a un total de 60 pies había pues un espacio de 4 pies no examinados todavía y el cual no podía estar sino en la parte superior del edificio entonces abrió un agujero en el techo del cuarto más elevado y se encontró con que encima de este había una especie de cuartito herméticamente cerrado y desconocido para todos en el centro estaba el cofre del tesoro colocado sobre dos pedestales Bartolomé descendió el cofre ensanchando el agujero y ahora lo tiene en su poder según su cálculo el valor de las joyas no baja de dos millones y medio de pesos al oír hablar de una suma tan gigantesca los tres nos miramos con ojos enormemente abiertos si nosotros lográbamos ponerla en posesión de sus derechos la señorita Morstan iba a convertirse de pobre aya en una de las más ricas herederas de Inglaterra ese era sin duda el momento en que un amigo leal debía sentir regocijo pero a mí lo confieso con vergüenza el egoísmo me oprimió el alma y el corazón se me puso pesado como un plomo balbucí algunas vulgares frases de felicitación y luego me quedé silencioso y cabizbajo sordo a la charla de nuestro acompañante no me cabía duda de que el hombrecito estaba hipocondríaco y en medio de mi semi adormecimiento oía sus interminables explicaciones sobre los síntomas que se observaba así como sus ruegos para que le diera mi opinión acerca de la composición y efecto de las innumerables medicinas que usaba alguna de las cuales llevaba en el bolsillo en una cajita de cuero ojalá no haya recordado nunca una sola de las respuestas que le di pues holmes declara haberme oído ponerlo en guardia contra el peligro de tomar más de dos gotas de aceite de castor y recomendarle como sedativo la estrignina en fuertes dosis como quiera que sea la verdad es que sentí un gran alivio cuando nuestro carruaje se detuvo de golpe y el cochero saltó a abrir la portezuela este es Pondicherry Lodge señorita Morstan dijo Tadeo Sholto ayudándola a bajar del cupé fin del capítulo cuarto sección número 5 de la señal de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo quinto la tragedia de Pondicherry Lodge eran cerca de las once de la noche cuando llegamos a aquella estación final de nuestras nocturnas aventuras la niebla húmeda de la gran ciudad se había quedado detrás de nosotros y la noche estaba tranquila y hermosa soplaba un tibio viento del oeste y grandes nubes avanzaban lentamente por el firmamento permitiendo a ratos a la media luna asomarse por entre ellas la claridad de la noche era suficiente para ver a cierta distancia pero Tadeo Sholto tomó uno de los faroles del carruaje para alumbrarnos el camino la casa de Pondicherry Lodge construida en el centro de un vasto terreno estaba rodeada por una tapia bastante alta defendida por una cresta de vidrios rotos una puerta de una hoja forrada de hierro era la única entrada de la casa nuestro guía llamó a ella con un toque especial parecido al que usan los carteros ¿quién es? preguntó de adentro una ronca voz soy yo Macmurdo debe usted haber conocido ya a mi toque se oyó un rumor sordo y el ruido de la llave en la cerradura la puerta se apartó pesadamente y en la abertura apareció un hombre bajo de estatura y ancho de pecho la luz del farol le daba sobre el huraño rostro e iluminaba sus movedizos y desconfiados ojos usted señor Tadeo pero y los otros ¿quiénes son? no tengo órdenes del patrón de dejarlos entrar no Macmurdo eso me sorprende anoche le dije a mi hermano que iba a venir con varios amigos en todo el día no ha salido de su cuarto señor Tadeo y yo no tengo órdenes usted sabe muy bien que debo ceñirme a sus órdenes a usted le puedo dejar entrar pero sus amigos tienen que quedarse allí donde están nadie había pensado en ese obstáculo Tadeo Sholto volvió la vista en torno suyo perplejo y perdiendo la esperanza hace hace usted muy mal Macmurdo exclamó desde que yo respondo de ellos usted debería admitirlos además usted ve que con nosotros viene una señorita que no puede esperar a estas horas en medio del camino lo siento mucho señor Tadeo contestó el portero inexorable los señores pueden ser amigos de usted y no ser sin embargo amigos del patrón el patrón me paga para que yo cumpla con mi deber y yo lo cumplo además yo no conozco a ninguna de estas personas oh sí usted me conoce a mí Macmurdo exclamó Sherlock Holmes con vivacidad no puedo creer que usted me haya olvidado ya no se acuerda usted del aficionado con quien peleó tres turnos hace cuatro años en casa de Allison una noche de su beneficio olvidar a Mr. Sherlock Holmes rugió el pugilista verdad de Dios como he podido desconocerlo si en lugar de quedarse allí tan tranquilo hubiera usted avanzado enseguida y me hubiera dado en la quijada ese golpe atravesado que sólo usted sabe dar en el acto lo habría reconocido sin que me hiciera la menor pregunta como ha desperdiciado usted sus facultades si usted hubiera querido qué alto habría pisado ya ve usted Watson me dijo Holmes riéndose si todo lo demás llegara a fallarme todavía me quedaría abierta una profesión científica y ahora estoy seguro de que nuestro amigo no nos va a dejar afuera en el frío entre usted entre usted y que entren también sus amigos contestó el otro lo siento mucho señor Tadeo pero mis órdenes son estrictas si hubiera sabido desde el principio quiénes eran sus amigos nos habría dejado entrar en el acto entramos un caminito de arena conducía por en medio de un terreno desolado a la enorme casa cuadrada y prosaica sumida toda ella entre las sombras excepto un rincón en que la luz de la luna hacía brillar uno de los vidrios las vastas dimensiones del edificio su aspecto sombrío y su mortal silencio oprimían el corazón el mismo Tadeo Sholto parecía sentir cierto malestar y el farol vacilaba en su mano no sé qué signifique esto decía debe haber alguna equivocación anoche le dije a Bartolomé bien claro que esta noche vendríamos y sin embargo no veo luz en su ventana no sé qué pensar y siempre tiene la casa en esta obscuridad sí en eso ha seguido la costumbre de mi padre era el favorito de mi padre sabe usted y a veces creo que este debe haberle dicho muchas más cosas que a mí la ventana del cuarto de Bartolomé es aquella donde da la luna los vidrios brillan pero no me parece que haya luz en el interior no la hay dijo Holmes pero por esa otra ventanita de junto a la puerta veo salir un rayo de luz ah ese es el cuarto del ama de llaves de la señora Burnstone ella nos dirá lo que hay tal vez ustedes no tengan inconveniente en esperar aquí uno o dos minutos pues si entramos todos juntos como ella tampoco sabía que íbamos a venir la presencia de ustedes podría alarmarla pero qué es eso alzó el farol y lo agitó formando círculos de luz en derredor nuestro la señorita Morstan me tomó del brazo y todos permanecimos silenciosos los corazones sobresaltados el oído en acecho de el enorme y negruzco edificio se escapaban en el silencio de la noche tristes y lastimeros lamentos era el continuo hay entrecortado y agudo de una mujer presa del terror esa es la señora Bernstone dijo Sholto no hay más mujer que ella en la casa espérenme aquí vuelvo al instante se dirigió apresuradamente hacia la puerta y llamó a ella con su toque especial desde donde estábamos pudimos ver que una mujer alta y entrada en años le abrió y manifestaba el placer que le causaba su visita oh señor Tadeo señor qué gusto tengo que haya usted venido tengo tanto gusto de que esté usted aquí señor Tadeo y oímos sus reiteradas expresiones de gozo hasta que cerrada la puerta la voz se perdió en un murmullo monótono nuestro guía nos había dejado el farol Holmes lo alzó lo dirigió en distintos sentidos y examinó atentamente la casa y los montones de escombros que cubrían el terreno por todas partes la señorita Morstan y yo seguimos lado a lado su mano estaba en la mía cosa maravillosamente sutil es el amor dos personas que nunca se habían visto hasta ese mismo día entre las cuales no había habido un cambio de palabras de amor ni siquiera de la más leve mirada de afecto y en un momento las manos de una y otra se buscaban y se unían el fenómeno me ha maravillado después pero entonces me pareció la cosa más natural acercarme a ella y ella por su parte me ha dicho que desde que me vio se sintió instintivamente impulsada a volverse hacia mí en demanda de consuelo y protección permanecíamos pues la mano en la mano como dos niños y nuestros corazones estaban tranquilos a pesar de las sombras que nos rodeaban qué lugar tan extraño exclamó mi compañera mirando a un lado y a otro parece que aquí hubieran soltado todos los topos de Inglaterra algo parecido he visto en la falda de un cerro cerca de Ballyarat donde los buscadores de minas habían hecho sus exploraciones y la causa es la misma dijo Holmes estos son los rastros de los buscadores del tesoro recuerden ustedes que han estado más de seis años buscándolo no hay que maravillarse de que el terreno parezca una criba la puerta de la casa se abrió con estrépito en ese momento y Tadeo Sholto salió corriendo las manos extendidas hacia adelante el terror retratado en sus ojos a Bertolomé le pasa algo raro gritó yo tengo miedo mis nervios no pueden soportar esto estaba en realidad tembloroso y balbuciente de miedo su cara movible y puntiaguda parecía querer salirse de entre el gran cuello de astracán con la expresión desconsolada y suplicante de un niño aterrado entremos todos en la casa dijo Holmes con seco y decisivo tono si vamos suplicó Tadeo Sholto yo no me siento capaz de tomar una resolución todos seguimos al cuarto del ama de llaves situado en el lado izquierdo del corredor la anciana se paseaba de un extremo a otro de la habitación mirando asustada a un lado y a otro apretándose los dedos pero la presencia de la señorita Morstan pareció producir en ella el efecto de un calmante bendiga bendiga dios esa cara tan cariñosa y tranquila exclamó en medio de un histérico sollozo cuánto bien me hace el verla a usted oh y cuánto he sufrido hoy nuestra compañera le tomó la mano una mano flaca y maltratada por el trabajo y murmuró algunas palabras de consuelo amable y cariñosa que en el acto devolvieron el color a las mejillas de la anciana el patrón se ha encerrado con llave y no me contesta explicó el ama de llaves todo el día esperé a que me llamara sin atreverme a subir pues con frecuencia desea estar enteramente solo pero hace como una hora comprendiendo por fin que pasaba algo extraño subí y miré a su cuarto por el agujero de la llave vaya usted señor Tadeo vaya usted y mire usted mismo durante 10 años seguidos he visto diariamente al señor Bartolomé Scholto unas veces alegre otras triste pero nunca le vi una cara como la que tiene hoy Sherlock Holmes tomó la lámpara y él fue quien rompió la marcha pues Tadeo Scholto estaba que los dientes parecían bailarle dentro de la boca de tal modo temblaba que para subir las escaleras tuve yo que sostenerlo poniéndole una mano bajo el brazo las rodillas se le doblaban por dos veces durante nuestra ascensión Holmes sacó su lente del bolsillo y examinó cuidadosamente ciertas manchas de la estera que cubrían el centro de la escalera a mí me parecieron simples manchas de barro sin forma alguna mi amigo subía lentamente escalón por escalón manteniendo la lámpara bien baja y dirigiendo la mirada a derecha e izquierda la señorita Morstan había quedado atrás con la asustada ama de llaves la tercera escalera terminaba en un comedor recto y bastante largo en cuyo lado derecho había un gran cuadro pintado en tela de la india y en el izquierdo tres puertas Holmes avanzó por él de la misma manera lenta y metódica y nosotros dos lo seguimos de cerca nuestras sombras altas y negras se balanceaban por el corredor la puerta a donde íbamos era la tercera Holmes golpeó en ella sin obtener respuesta y entonces trató de dar vuelta al picaporte estaba cerrada por adentro y el pestillo era ancho y sólido como pudimos ver acercándole la lámpara la llave estaba puesta pero de lado de manera que el agujero no quedaba enteramente tapado Sherlock Holmes se bajó a mirar por él e inmediatamente volvió a levantarse respirando con dificultad algo diabólico hay en esto Watson dijo conmovido como yo jamás lo había visto qué piensa usted que pueda haber allí me incliné hacia el agujero y retrocedí horrorizado la luna alumbraba alumbraba plenamente el cuarto con la luz vaga pero clara enfrente de la puerta y al parecer suspendida en el aire pues el cuerpo se hallaba en la sombra vi colgada una cara la cara misma de nuestro compañero Tadeo Scholto era la misma cabeza prominente y lustrosa el mismo fleco de cabellos rojos el mismo tinte exangüe pero las facciones se contraían en una horrible sonrisa en una mueca fija y extranatural que en medio de aquella habitación alumbrada por la luna impresionaba más los nervios que cualquier espasmo o contorsión tanto se parecía esa cara a la de nuestro diminuto amigo que involuntariamente miré en derredor nuestro para ver si éste estaba allí todavía luego recordé que Tadeo nos había dicho que él y su hermano eran gemelos qué cosa terrible dije dirigiéndome a Holmes y qué vamos a hacer ahora echar abajo la puerta contestó y recostándose sobre ella cargó todo el peso de su cuerpo contra la cerradura la puerta crujió gruñó pero no cedió entonces nos pusimos los tres a empujarla y por fin se abrió bruscamente dejándonos libre la entrada al cuarto de Bartolomé Scholto la habitación parecía un laboratorio químico en la pared de enfrente de la puerta había dos hileras de frascos de cristal con muestras y la mesa estaba repleta de quemadores de Bunsen de tubos y retortas en los rincones había varias tinas con carboides de ácido una de ellas parecía estar agujereada o haber sido rota pues de ella salía un chorro de líquido obscuro y la atmósfera estaba saturada de un olor parecido al del alquitrán muy penetrante y nauseabundo en el centro del cuarto junto a un montón de tablas y yeso había una escala y arriba en el techo un agujero bastante ancho para permitir el paso de un hombre al pie de la escala se veía un largo trozo de cuerda que parecía haber sido arrojado descuidadamente junto a la mesa en un sillón de madera se hallaba el amo de la casa sentado y como encogido la cabeza caída sobre el hombro izquierdo y en el rostro aquella horrenda e inescrutable sonrisa estaba frío y rígido y era evidente que su muerte databa de varias horas observándolo me parecía que no solamente sus facciones sino todos sus miembros estaban torcidos y volteados de la manera más fantástica en la mesa cerca de su mano había un raro instrumento era un pesado y negruzco bastón con puño de piedra parecido a un martillo y groseramente amarrado con una cuerda ordinaria junto a él había una hoja de papel arrancada de algún cuaderno de apuntes y en ella algunas palabras escritas en mala letra Holmes leyó el papel y enseguida me lo pasó vea usted me dijo alzando las cejas con expresión significativa acerqué el papel al farol y con un calofrío de horror leí la señal de los cuatro qué significa esto nombre de dios exclamé esto significa asesinato me contestó Holmes acercándose al muerto ajá ya lo esperaba mire usted y me enseñaba algo que parecía una espina larga y de color oscuro clavada en la piel un poco más arriba de la oreja parece una espina dije es una espina puede usted sacarla pero tenga cuidado porque está envenenada la tomé entre el pulgar y el índice y salió tan fácilmente que casi no dejó rastro una gotita de sangre apareció en el mismo sitio todo esto es un misterio cada vez más insondable para mí observé y en vez de aclararse va oscureciéndose más y más al contrario me respondió mi amigo de instante en instante se va aclarando no nos faltan más que algunos hilos todavía ocultos para que tengamos un caso enteramente conexo desde que estábamos en el cuarto habíamos olvidado casi por completo la presencia de nuestro compañero todavía estaba parado en la puerta fiel imagen del terror retorciéndose las manos y gimiendo por lo bajo pero de pronto prorrumpió en un grito agudo y lastimero el tesoro el tesoro ha desaparecido le han robado el tesoro ese es el agujero por donde lo bajamos yo lo ayudé a bajarlo yo fui el último que estuve en él anoche cuando me fui lo dejé aquí y al bajar las escaleras oí que cerraba con llave ¿qué hora era? las diez y ahora él está muerto y la policía va a venir y a mí se me va a sospechar de haber tenido participación en esto oh sí estoy seguro de que me sospecharán pero ustedes no lo creen señores de veras no creen ustedes que yo he sido los habría traído a ustedes aquí si yo hubiera sido oh pobre de mí voy a volverme loco agitaba los brazos y golpeaba el suelo con los pies como si fuera preso de incontenibles convulsiones usted no tiene por qué temer nada mister sholto le dijo Holmes amablemente poniéndole una mano en el hombro siga usted mi consejo vaya usted ahora mismo en el carruaje a dar parte a la policía dígales que usted les ayudará en todo lo posible nosotros lo esperaremos aquí hasta que usted vuelva el hombrecito obedeció maquinalmente y se alejó haciendo resonar sus pasos en la obscura escalera el hombrecito obedeció la 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 Gracias por ver el video.